Amorcito 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 Ven conmigo A ser feliz Yo te quiero Yo te adoro Y mi vida Es para ti Amorcito No te vayas No me dejes sin tu amor Yo me muero Me da frío sin tu calor Amorcito Yo te juro Te juro que mi amor es de verdad Te lo ruego Te lo imploro No te vayas En piedad Amorcito No te vayas No me dejes Sin tu amor Yo me muero Si estoy solo Me da frío Sin tu calor Amorcito Yo te juro Te juro que mi amor es de verdad Te lo ruego Te lo imploro No te vayas Ten piedad Amorcito Amorcito Ven conmigo A ser feliz Yo te quiero Yo te adoro Y mi vida Es para ti Amorcito 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 Amorcito